Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente como un fantasma de Canterpil Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación Ay si pudiera odiarlos lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creía en la humanidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte Yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire Calor nunca te va a faltar Jamás volveré a fijarme En la cara de los demás Esa careta idiota Que tira y tira para atrás Me muerto muchas veces Rodando sobre la ciudad Pero es mejor ser muerto Que un número que viene y baja Y en mi tumba tengo discos Y cosas que no pasan Después de muerte, nena Los que vendrás a visitar 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 Gracias.